de las cifras de la pandemia siguen siendo alarmantes en nuestro país y es muy importante que usted se cuide y cuide a su familia. De acuerdo a la publicación del Ministerio de Salud Pública, ayer se realizaron 5139 hisopados, lamentablemente dieron positivo 626 personas, se reporta el fallecimiento de 8 personas más, aunque en este caso aclaran las autoridades del Ministerio de Salud Pública que los casos fallecidos registrados en la última actualización son o corresponden a fechas anteriores y se supone que solo ayer no falleció ninguna persona, esto deja el acumulado de la siguiente manera, 176,876 personas se han infectado en nuestro país, según el Ministerio de Salud Pública se han recuperado 163,544 personas, pero escuche esto, han fallecido hasta el momento 6,435 personas, voy a repetir el dato, 6,435 víctimas mortales de la pandemia en suelo guatemalteco y siguen siendo portadoras del virus, 6,897, por favor no baje la guardia, utilice su mascarilla, lávese las manos constantemente, trate de evitar las aglomeraciones, cuídese y cuide a su familia.